Música Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños En un lejano país había un rey que se quedó viudo Y se quedó con dos hijas que tenían Que eran las dos muy inteligentes y muy deseosas de saber Y le preguntaban a su padre muchas cosas Y el padre ya llegó un momento Aunque respondía a lo que él podía Pero llegó un momento que ya no podía Darles respuestas que las niñas tenían Entonces pensó en mandarlas a un sabio Que había un monje que vivía en un apartado de una montaña Que se suponía que era el más sabio de la zona Y efectivamente las mandó Y las chicas y las niñas Pues empezaron a hacerle preguntas Diversas preguntas Y el monje que así era Pues las con mucha paciencia Pues las respondía a todo Y eran inagotables Porque cada vez le preguntaban más Y él siempre con mucha paciencia Les respondía a todo El gasto de preguntas Y ya una de las niñas Propuso a la otra niña Que hacerle como una prueba Para a ver si era capaz de adivinar Todas las preguntas que ella le dio Y pensaron en hacerle una La otra hermana La dijo a la niña A la otra Que qué clase de pregunta le harían Porque el profesor Pues se sabía todo Y la que propuso la pregunta Le dijo no te preocupes que tengo una idea Entonces Fue Se salió al jardín Y volvió Con una mariposa azul Envuelta en un trapo Y la dijo Mira lo que traigo Y la hermana Enclavó Que mariposa más bonita Y que pues La voy a envolver en el trapo Y la cojo en la mano Y le vamos a preguntar Que cómo está la mariposa Que si está viva o muerta Si él responde Que está viva Yo apretaré La mano Y no acabe Que la mataré Y entonces Pues No acertará No lo No lo adivinará No lo sabrá Y si Él dice que está muerta Pues yo La quitaré el trapo Y la mariposa saldrá volando O sea De esta manera Vamos a saber Si lo que dice Es cierto O no es cierto Y efectivamente Fueron al Al sabio Y le dijeron Que le querían hacer Una pregunta Y Se lo expuso Así La niña le dijo Que tenía una mariposa En la mano Y que si Estaba viva O muerta Y el sabio Se le quedó mirando A los ojos Y la dijo De ti depende En tus manos está Y el sabio